Música Música Porque mi titanata completamente Era morada de ti Fue mi peso, te distinto con ti Porque mi titanata completamente Era morada de ti Fue mi peso, te distinto con ti Si me mi humo son, la cantina Pesa de gallino, a babadina Si el cantinero es un buen cubano Y en historia de amor, no voy a amar Así de lo de cura, 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 cura Solo me voy a olvidar para olvidar Así de lo de cura, 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 cura Solo me voy a olvidar para olvidar ¡Ahora es para mirarse! 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 ¡Ahora es para mirarse!